Luego de mucha polémica, este fin de semana se llevó a cabo el homenaje al divo de Juárez titulado Eternamente Juan Gabriel, en un centro dinámico en Toluca, Estado de México. El primero en aparecer en el escenario para homenajear a Juanga fue David Bisbal, quien interpretó el tema Insensible con el alma y el corazón. Enseguida la salsera puertorriqueña La India se apoderó del escenario para deleitar al público con De Mi Enamórate. El frío comenzaba a pegar fuertemente entre los presentes hasta que apareció Luis Fonsi para interpretar uno de los éxitos más bailables del compositor, el Noa Noa. El momento cumbre de la noche ocurrió cuando Juan Gabriel apareció en el escenario como un holograma para interpretar con Juan es querida. Quiero que me sienta la fiel, bella, querida, piense en mi solo momento y te darte cuenta de que el tiempo es cruel y lo he pasado yo sin ti, oh bella. Más tarde el compositor reapareció de nueva cuenta como un holograma en medio de un nutrido grupo de bailarines para cantar otro de sus grandes éxitos, No Tengo Dinero. Las horas pasaban pero el ánimo entre los famosos participantes no decaía. Yuridi interpretó dos temas, La Muerte del Palomo y Abrázame Muy Fuerte. Yuridi, Pepe Aguilar, Shaila Durcal, Emanuel, Kinky, Andrea Bocelli y Fernando de la Mora también fueron parte de este concierto que tocó fibras, movió sentimientos y quedaron el corazón de los miles de asistentes. Poco tiempo antes de que concluyera el evento apareció el mariachi que siempre cantaba con Juan Gabriel para ser parte de este homenaje en voz de varios famosos como Aida Cuevas. Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos, pero no grado. Luego de casi cinco horas de concierto todos los invitados a este gran homenaje aparecieron en el escenario para interpretar Amor Eterno cerrando así con broche de oro el evento. Yo soy Héctor Vargas, continúa en Sale el Sol. methods de otra milliltro al ejemplar del hombre que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos, pero os del matrimonios soap ombros sonidos muy lucrados que el hombre por Phillips es fumando un dolor por el Áedra, que son los pesticides de alchecían noches listas. Gracias por ver el video.